Los de Nacional B, la B, que eso es tan complicadísimo, tienen un sueldo que les alcanza para vivir. Bueno señores, nos vamos, ahí estaba el cabezón Ruscieri con esta última reseña. Nos vamos, abrazo para el Cholo, para Dani, para el Negro, para el cabezón, para el Chavo, para Renato, para el profe. Nos encontramos con 90 minutos de fútbol. Que la pasen bien. Vos tenés que modificar tu casa, eh. Pollo, vos tenés que modificar tu casa, eh. Sí, tranquilo. Más información, 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 ¡Gracias!